Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados Ey, rodando las redes yo vi algo señores, para que ustedes vean que hay de todo en este planeta Dos casos, uno es en Italia de un falso ginecólogo que abusó de 63 mujeres durante 5 años Oiga, el tipo la violaba y todo, y la grababa, ese abusador El tipo si es médico, el tipo es médico Pero él es cardiólogo, y lo que hizo fue, porque él tiene una aberración fuertísima Hasta de tener pornografía infantil, dentro de esos casos está registrado el caso también de la violación de una menor de edad Y se hacía pasar entonces por ginecólogo para follarse esas pacientes Pero que bárbaro, le decían papá Nicolau ¿Tú sabes a qué diferencia un ginecólogo y un urólogo? El ginecólogo y un urólogo, ¿cuál es la diferencia? El olor, el olor del dedo Ay, pero bien Bueno y otro caso también que vi rodando las redes es de una maestra en Luisiana Que repartió cupcakes Cupcakes Con semen del marido a la zona estudiante A todo el mundo Mi hijo, ve lo que le traje hoy Voy a llevar presa a la tipa Excelente, que viva la fertilidad Le dieron nada más y nada menos que 40 años Fue sentenciada a 40 años de cárcel esta maestra ¿Por qué? Porque le encontraron el video donde ella había grabado a su esposo Depositándole el semen a los cupcakes Claro Y eso, que le redujeron toda la pena Porque tenía más de 70 y pico de cargos sumados Y solo le dejaron los cargos que le suman 40 años ¿Y qué sabor a cloro, los muchachitos? ¡Profe, sabe a cloro! Mira la profesora Bueno, si el calostro materno alimenta Imagino que el calostro paterno Además Además Tiene reporte De ella y el esposo Haber violado a un adolescente ¿Cómo va a ser? También por un grafín infantil También Maniático Pero bueno Rodando caliente las redes Mira, rodando caliente las redes Desde ayer en la tarde El video viral De una estudiante en Santo Domingo Que le fue encima al profesor de francés Con un cuchillo pa' puncharlo Estas garajitas son irrespetuosas Claro que sí Los estudiantes de hoy día son irrespetuosos Y los profesores también Lo mismo que hablamos el otro día El profesor ya van a ganar Esos chalitos y manas Ya Se dice Lo que justifican es Que la alumna Dice que no es así Que se yo Que sería Que se le metió un demonio Que no sé yo cuánto Pero lo cierto es que El maestro Parece que le reclamó Por su incumplimiento Y tú te acuerdas Que antes un profesor A tu una pela podía darte Iba a tu casa y te llevaba Y si tú decías en tu casa Que te mandaron a buscar De la escuela Que tú no estás haciendo la tarea Tú eras un muerto seguro Ay, ay, ay Y ahora va la familia A darle al profesor también Ya lo sabes Me llamó mucho la atención Algo que leí de Ucrania Que el parlamento ucraniano Aprueba en primera lectura Un proyecto de ley Para el porte y uso libre De armas de fuego Ah, bueno O sea, tú el que quiere una pistola Ahora mismo en Ucrania Puede comprarla y la punza Bueno, eso quiere decir Para que se arme la población En caso de Claro Y ya Biden Va a mandar soldados Ya La transferencia de soldados Estudados estadounidenses A los países bálticos Estonia, Letonia y Lituania Ojalá que no se dé eso Porque, hey En respuesta Dice él A la invasión rusa A Ucrania Y sanciones económicas Fuertes a Rusia y Moscú También, claro Así es que empiezan Siempre es Piles sanciones Los TAS se van a hacer menos Si es así Sanciones económicas No es algo de eso Si, pero el asunto De la OTAN también Que esta organización Dijo que ¿Cuánto lotero? No, 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 no No es OTAN No es OTAN La OTAN La OTAN La OTAN ¿Y lo que afectaría Este La OTAN o la OTAN? OTAN, OTAN 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 Es la OTAN 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 Pero OTAN Bueno Rodando Caliente las redes El caso de Un haitiano Que fue O sea Lo condenaron A un año de prisión Porque él Fue a la junta Con unos papeles De un dominicano A buscar cédula Yo soy dominicano Con unos papeles De un dominicano Cuando van No era No eran No eran legales Los papeles O sea Tú sabes que te piden Atenecimiento Y hay que confirmar eso En la base de edad Porque es que él No es haitiano Puede ser que un moreno Miren Espérate Y da y nació Esta es la junta Si Yo vine Ya Ya se de acuerdo Tú le pones Un poco de mayonesa Y dice Cachón blanco Haitiano Pero él Llegó A buscar su cédula Hizo su fila Normal Cogió su turno Cuando está ahí Con los brazos cruzados ¿Qué usted venga a buscar? Cédula Venga Pues va a esa fila Ahí Vaya ya Cuando hizo la fila entera Que pasaron los documentos Para la cédula Resultó que los papeles No eran originales No eran verdaderos Tres Un año Un año de prisión Porque era suplantar la identidad Es fácil Tú lo metes en un cuarto Oye Con dos o tres cosas Para ver si es haitiano o dominicano ¿Cómo tú comprobarías que haitiano? Tú le pones una fundepan Una caja de aren Un racismo de guineo Un racismo de guineo Tú le vas dejando ahí Como señuelo Sí Exactamente Le pones una Pepsi Una cola Un cola real Y una Coca-Cola A ver cuál le va a coger De todo O tú le preguntas ¿Cuál es tu refresco favorito? A mí me gusta el Coca-Cool Pero el mejor es Lo que Gordi dice Verdad Porque si es de desayuno Prepara Un pan con guineo Y cachorro Es haitiano A la doce Un locrio de aren Si tú le pones dos o tres herramientas De trabajo Un martillo Una plana Exacto Y él coge la carretilla Es haitiano Si tú le pones Tres clases de habichuelas Blanca, roja y negra Y se va a la negra Es haitiano Oye Eso es lo que más come Sí, habichuela negra Si tú le pones Una vacinilla Y una ponchera de maní Y él orina Y la ponchera de maní Es haitiano Si tú le pones Un arenque Y le pones Un pez loro Grandote Frondoso Y ese va a poner El arenque Si tú le pones Un poloche Gucci Y una camisa de Goku Y coge la camisa de Goku Con toda la llama Es haitiano Eh, eh Le va con lo que tú quieras Menos con Goku Si tú le la vendes Un perfume En quinientos Y él lo vende En uno y medio Es haitiano Es haitiano Es haitiano Y si te dice Que su perfume favorito Es mi darling Visto Y que te engañó Porque te lo compró A seiscientos Si tú le pones Fotos a mis ojos Hay una de mamá Y le pregunta ¿Cuál fue mejor? La pisa se muera Pero papá ¿Cuál fue mejor? Es haitiano Mira, son las ocho Diecisiete minutos Seguimos en lo que está caliente Rodando en las redes Rodando caliente en las redes Señores Matusalén Está viva todavía ¿Eh? ¿Cómo así? Claro La reina Isabel Que se conoció Que la pobre tiene COVID Estaban asustados En el palacio de Buckingham Para allá Ayer un portal De Estados Unidos Fue acabado Por las redes sociales Y me lata Que todo el mundo Va a ser despedido ahí Porque ese portal Se atrevió a publicar De que la reina Isabel murió Qué mal Oye ¿De dónde va? Anual Y con el peso político Que tiene esta mujer En el mundo Y con las influencias Que tiene Ya tú sabes Que todo el mundo Está ahí Que le tiembla Le tiembla la quija ¿Por qué? Porque según La página Es un blog De noticias y chismes Se llama Hollywood Unlock O sea Hollywood desbloqueado Vamos a decir Así Él dijo Que ella había muerto En el día de ayer Y que Iban a tener Los ¿Cómo te digo? El velatorio De hoy para adelante Le caían encima Como la conga Así que está viva Matusalén Rodando caliente En las redes Balearon Avaliaron A tirotearon Al chamaquito este Que está subiendo De la nueva ola De los artistas Boricua urbano Ancal El que canta Si Pepe ¿Tú escuchas la canción? Si Pepe ¿Y qué violencia Tan fuerte Que continúa En Puerto Rico Fue baleado En un incidente Reportado anoche A las diez y pico De la noche En la avenida Las Flores El barrio Florencio En Fajardo Ay Dios mío Mira como me engranó Es que Puerto Rico Las naciones nunca Las naciones nunca Han bajado En Puerto Rico Siempre Está herido de gravedad ¿Verdad? Sí Sí Dice que La información Que hubieron dos personas Heridas Durante ese tiroteo Y que Ancal Está herido de gravedad Dice que fueron Transportados A un hospital En condición Crítica Oye Jorge O sea que Visión médica Crítica Sí Cuando Llevaban un tipo Y los médicos Empezaban a criticar Al paciente ¿Sabes que pasa mucho Con los artistas Que van subiendo En Puerto Rico? Que la calle Los coge de vocero Sí señor La calle Los coge de vocero Empiezan a afrontarle A otro bloque Otra vana Se crea tensión En la calle Y ahí viene El resultado La suerte Que aquí La vocera del pueblo Aquí La marchanda Que venden Maíz pelar Todavía tenemos De vocera ¿Qué pasa? Ya hablaron De este tipo Guaste la boca Ya hablaron De este tipo Oh No, no, no Háblame de Otra gente Si tú manejas Vamos Vamos Me dio ahorita El título Claro Hay un tipo Que anda manejando En cuera Robando Y violando En la capital Yo vi un video Yo vi un video De un tipo En la capital Que anda robando Una cámara Lo captó En el momento Que él estaba Como saliendo De la casa En cuero Desnudo totalmente Con el ripiazo Pero que él anda así Robando en cuero O sea Él anda desnudo En cuero Robando y violando ¿Cómo era el video? ¿Y ese tipo? Tal vez ¿Será que me bebió Una viagra? No, tal vez Debe ser para él Justificar que está Demente Tal vez se lo atrapa Se hace el loco en la calle Se hace el loco Le dan banda Anda con su arma De reglamento Pero tiene un cholo Si eso es así Muerto Que tiene ese cholo de carne Cuando ese se lleva Ah, ese no es el pene Es un pata de cabra Es su pene No, que no Es su arma de reglamento Bueno Solo soy yo con 21 Durmo 98 Desde ahora En tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Gracias.